¡Lo pone, lo pone! ¡No! 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 ¡No, la concha de eso! ¡No! ¡Esta madre lo parió! ¡No! 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 ¡Eh, mira, cuidado! ¡Cabo, boludo! ¡Se va a cortar! ¡Lo puso, boludo! ¡No! ¡Papá! Esto está sucediendo en vivo en Puerto Buenos Aires. Darcy Nabravo. Tenemos todo registrado en vivo. ¡Llega, Robo! ¡Chau! ¡El día! ¡No! ¡Era! ¡Tiene huevo, eh! ¡Papá! ¡Vai! ¡Que ve! ¡Vai! 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 ¡Suscríbete al canal!